¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra CiriTag! ¿Están listos para ver algo súper? ¿Miren esto? ¡Un nuevo integrante a la familia! Todavía no tiene nombre, caballero Así que ahora mismo, dejando dicho en los comentarios ¿Cómo le ponemos? Tiene solo tres meses Pero tiene una peste ¡Una peste! Que lo primero que vamos a hacer es darle un bañito Y ustedes nos van a acompañar Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué ese perrito tiene tanta peste? Bueno, yo les voy a explicar Ayer lo fuimos a recoger Y estaba como una hora de viaje aquí en el campo Este perrito vivía con tres gallinas Cuatro cocodrilos Diez hermanos Veinte dinosaurios Osos Ocho polares Dice Haroldin que tiene peste zoológico Tiene peste zoológico, chicos Que por cierto, si quieren ver el videito donde lo fuimos a buscar Haroldin lo va a estar subiendo en estilo vlog en su canal de juego, ¿no? Sí Chicos, estamos llegando ya Estoy nerviosa Llevamos como cuarenta y pico minutos de camino en carro Era bastante lejos esto, ¿eh? Ay, qué emoción, Haroldin Miren para acá, qué cosa más linda ¿Cuál te ha gustado más? ¿Puedo ser honesta? Este Yo sabía que iba a pasar esto Corre, corre Tú no tienes ahí papel, ¿no? No, no, no Es que Ciresar y Tontín Juntos, ¿eh? Los dos Tontín Estoy haciendo varios videos vlog de cómo va él adaptándose a mi casa Cómo lo recogimos, todo, para que sepan todo el chile Ya, Haroldin, le he enseñado una pila de cosas Cómo hace caso el perrito este ya Ya se acuesta y todo Bueno, vamos a ver Este va a ser como un carincito Sí, a mí eso me parece a Karin Dejen dicho en los comentarios si ustedes no están de acuerdo conmigo Están listos para tu primer baño en absoluto Este va a ser su primer, primer bañito Le tengo preparado la palancada Tontín Sí, porque provisionalmente le pusimos de nombre Tontín Ahora Haroldin les va a explicar por qué Vamos a ver qué tal reacciona a la palancada Mira, mira el jacuzzi donde lo vamos a bañar No se puede quejar No te puede quejar, Tontín, mira A ver, ¿te gusta? Huelela Pero claro, no voy a usar tú el jacuzzi Nada más voy a usar esta parte Mira Dile adiós a la pesta del zoológico Vamos a enseñarle primero la vuelta caliente que hay Ay, papá No, Tontín, no te asustes Que tú te vas a empapar completo No te asustes, macho El agua ayuda El agua es limpia A estar limpio Ah, por cierto, lo del Tontín no se lo pusimos nosotros El dueño le decía Tontín Y a nosotros se nos pegó el Tontín No, es que yo dije Tontín suena demasiado... Pues Tom Tontín está más simpático, más cómico Pero explica por qué le decimos Sí, el que lo crió, es decir, el dueño de la madre Le decía Tontín porque era el más penco El más miedoso Cuando iban a inyectar a todos los hermanos El único que lloraba era él Si lo subía en una silla Todos se tiraban menos él Era Tontón Y qué suerte, porque a Haroldín le gusta coger los perritos Que sean así como de baja energía Como Karim así, que es medio bobito Sí, a mí me gustan los Tontón Porque son más fáciles para educar Y para acostumbrarlos a vivir con nosotros Mira la mirada que tiene, si eres él No le gusta el agua de bro Sí, sí le gusta Yo creo que se le va a quedar el nombre todo No, no, hay que ponerle un nombre decente Yo no quiero llegar al veterinario Que el médico me pregunte ¿Cómo se llama su perro? Y yo le diga Tontín Valdés ¿Qué va a pensar ese hombre? ¿Estás listo para el shampoo? ¿Ya lo mojaste bien, Ceresen? Oye, ¿verdad que se está dejando bañar bien? Está súper bien Esas son buenas noticias Machi, ¿te estás bañando? Que no, no le quiero Vas a dormir con un olor riquísimo Olor a cereza Qué rico, caballero Miren, a mí me encanta Que me bañen Me encanta ¿Por qué será que uno cambia la voz cuando habla con ellos? Fíjate que no hace espuma Con la espuma que hace este shampoo Y no hace espuma con él Ese shampoo no está preparado para peste de levante Mira, a mí un nombre que me gusta es Lique Ay, Lique a mí me gusta También me gusta Luka Pero Lique está más peculiar, ¿no es verdad? Es más, Lique, Lique, Lique A este video si quieren que se llame Lique ¿Lique? ¿Te gusta Lique? ¿Tú Lique? Mira, me gusta Lique Me gusta Luka Me gusta Beanie Luka está cómico también Pero siento yo que Lique está muy cómico Pero que dejen dicho en los comentarios Mira, un masaje de tu facial, señor Ay, qué rica tiene esta parte de aquí abajo, Harolín Es suavecito la piel ahí ¿Qué? ¿Ustedes creen del color del agua? Es con esa agua que parece un río, ¿eh? Ya por lo menos el pestón grande se le quitó, ¿eh? Vamos a sacarlo ya Ven acá, mi cosita bella, preciosa La bollillita, pellito, miren ellos La bollillo ¿Esta toalla está muy chiquita? Yo creo que sí, ¿eh? Pero, Harolín Pero esa la cogiste tú, si le sale Lo veo, o sea, terminando secarse con una toalla mía Qué frío, caballero Qué frío yo tengo Ay, estoy temblando, tiene mucho frío Componemos la secadora Miren, pajarolín Está chocho con su bebé Estamos sacándolo bien, bien, bien Lo he dicho en los comentarios si en su padre le dicen chocho también Así decimos en Cuba cuando alguien tiene mucho, mucho lío Con algo ¿Qué está chocho? Bueno, ahora que está limpiecito Lo podemos soltar para que se ensucie aquí En la tierra ¡Yay! ¡Qué divertido! Bueno, caballero, ya me sequé Ustedes no lo van a poder sentir ahí en cámara Pero tengo tremendo olorcito Vamos a darle la papa Mira ¡Mujerico nuevo! ¿No te interesa? ¡Le gusta más la cámara! Yo creo que va a ser un perro youtuber Igual que Karim ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Igua que Karim! ¡Se la lleva! ¡Mira, Harolín! ¿La va? Es mía, es mía ¿Por qué la lleva? ¿Tienes hambre? No, ya le toca a la papa, eh Sí, por eso Me voy a servir Hay un ruido para allá ¿Qué le interesa? ¡La papa! ¡La papa! ¡La papa! ¡Tiene la papa! Esto es lo que le toca a la mamá A la mamá le tocas ¡Ay, Dios! No, porque son varias comidas días ¡Ay, Dios! Cámate Acuérdate de lo que te expliqué Atrás Mira, miren a Harolín enseñando ¿Cómo tiene que aprender a esperar? Atrás Hacer esperar un perro es lo más importante de todo Con eso aprenden a quedarse solo A cuando tú le dices quieto A no morderte cuando estás tocando la comida O cuando vas a coger un objeto que ellos creen que es de su posesión De verdad O cuando tienes visita en la casa a comer Que no te esté pidiendo comida en la mesa Hacerlo esperar es el mejor ejercicio que puedes hacer con él Mira, y a él se le olvidó la comida Sí, mira Eso es un ejercicio bueno Porque él sabe que la comida es mía Y tiene que esperar a que yo le diga Ahora come Voy a hacerle un punto más Que tenga la comida delante y no la coma Ahora sí Y ahora sí me ha convencido Dale Y ahora sí ¡Aven chicas! Mira, ya casi no mastico, eh Más rápido no puedo comer sin ese ¿Cómo se me está tragando sin masticar, eh? Estamos nosotros aquí alrededor de él Y él dirá Esta gente me quiere comer la comida Déjame apurarme Ah, mira Después tenemos que practicar lo de quitarle la comida Yo por eso le meto las manos Porque si hay un síntoma de posesión con la comida Él te va a gruñir o algo Pero bueno Y ahora no quiero como tampoco Lleva pocos días Tampoco quiero ponerme tan tráiler Esto es poco a poco La última La última la cogí yo Mira La cogí yo ¿Sabes qué? La última es para mí Está buscando, está buscando La última la tengo yo Mira Mira ¿Qué te digo? O sea, la traga no masticas No masticas Recuerden dejar dicho en los comentarios Qué nombre le ponemos Deja el nombre bien cool Yo creo que el comentario que más tique tenga Le ponemos ese nombre a mí Bueno, no me la juego Pero sí los voy a estar leyendo todos Eso es seguro Y también regálame un link a este video Si quieres que hagamos con él El videíto donde lo llevo a la tienda de mascota Y compro todo lo que vuela ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.